¿El O o no el O? Esa es la pregunta, esa es la cuestión de la mañana. Jorge Fusco, observador meteorológico que está en línea. Jorgito, ¿nos ayudás a responder esto el O o no el O? Buen día. Hola Jorge. Sí, 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 el O. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Cuando la temperatura está por debajo de los dos grados, ya empieza a convivir con el colado fácil, tanto con la líquida como con el hielo. Mirá vos. Aparte, esos dos grados se miden en el abrigo meteorológico que está a un metro y medio del nivel del suelo. Así que, si tenemos dos grados en el abrigo, sobre la superficie estamos cerca de los cero. ¿Esto es habitual en otoño o generalmente siempre esperamos a invierno para que suceda? No, está bien. Lo general en la primera semana de mayo ya se empiezan a requerir las heladas en nuestra zona. ¿Solamente en estas localidades fue una roldán que están por ahí más al descampado, donde hay más naturaleza, o puede suceder lo mismo en pleno cemento de Rosario? Sí, para el cemento en el cemento tienen que ser muchos grados bajo cero. Por ejemplo, tenemos que tener 4 o 5 grados bajo cero en la zona suburbana y alrededor de cero en el centro. Pero quizás la semana que viene, cuando ingrese más o menos el jueves, viernes de la próxima semana, va a entrar una masa de aire antártica. Esa no puede llegar a dejar el frío en el centro. ¿Esto cuándo va a ser, Jorge? Así nos vamos preparando ya. ¿Dijiste la semana que viene? A fin de la semana que viene. Primero vamos a tener el martes con alguna lluvia, alguna tormenta, y luego de eso va a ingresar una masa de aire muy poderosa, muy fría, que nos puede llegar a dejar el frío prácticamente en todo el país. Bueno, o sea que de acá 10 días a prepararse rocío, a traer otro calefactor más, a ponerte toda la ropa por haber, porque ahí se viene el frío de verdad. Llega el invierno. Sí, la verdad, Jorge, me diste un poquito de miedo. Tengo un calefactor debajo del escritorio y me mencionaste la palabra antártica. Masa de aire antártica, yo ya no sé qué ponerme. La primera antártica del año, en el pasado tuvimos solo dos y tenemos bien. Bien. Bueno, escúchame, Jorge, y de acá en adelante, en estos próximos días, ¿a qué debemos atenernos? ¿Va a ir creciendo un poquito la temperatura hasta ese abruto bajón? Hoy va a ser el día más frío de lo que va del año, o sea, a partir de mañana empieza a rotar el viento al sector este y después al norte, así que las temperaturas paulatinamente van a ir subiendo, no van a ser temperaturas muy altas y las mañanas van a ser frías, las noches frescas y las tardes agradables, con temperaturas que pueden estar entre los 18 y 20 grados. Bueno. Bueno, Jorge, ya nos preparamos entonces. Sé para el invierno que parece estar tocando... Llega el invierno y llega para quedarse. Está tocando bocina ya. Bueno, te mandamos un saludo. Gracias como siempre, Jorgito. Gracias, Jorge. Gracias por llamar.